Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero cae la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio Cuando salió mi un día ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros, pero sí que sea lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Me llamo el siguiente First floor Rule 16 Smells like dangerous Even better Second step Bless our souls I'm in trouble But it feels like heaven You were like one of those guys The kind with the wandering eyes But I said, hey, what the hell Once in my life I took a ride on the wild side You were so full of yourself But damn, weren't you cute as well You liked my legs, you liked your moves, anyone could tell, not hard to deny that Did it again now, I got it all wrong, but it felt so right, I can't believe it No more mistakes, I went on for too long, wish there was a way I could believe it Take a night, in a row, back in trouble, I don't get it, gotta keep it down, there's a lot because we ignore it, it's getting better When it comes to men it's known, that I end up choosing wrong, cause I always trip and fall, the same old walk and repeat and go back How blind a girl can be, to miss you, hide your way, bad about everything, I'm so naive and I should have known that Did it again now, I got it all wrong, but it felt so right, I can't believe it No more mistakes, I went on for too long, wish there was a way I could believe it Oh, 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 oh It may seem to you that I am in a place where I'm losing the direction of my life But I'm sure that this is nothing but a phase Ride back at ya, cause I'll survive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!